¡Hey! ¿Cómo están mis niggas? Yo soy Talent y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Mitos y Mentiras número 84. Y esta vez tenemos unos mitos bastante, bastante buenos Joaquín, porque involucran la realidad de la banca rota. Así es, Joaquín, este es un juego bastante realista, así que ¿qué pasará cuando no tengamos nada de dinero e intentemos hacer actividades que involucren esto? ¿Los echarán de los antros o algo así? No lo sé, así que vamos a descubrirlo. Y también cosas sobre cómo no perder tu auto en un tren, en un molotov, en fin, hay demasiados mitos muy buenos como siempre esta semana de Mitos y Mentiras. Pero bueno, vamos a empezar ya esta semana nueva, que es una semana muy cachonda, así es, y Maxi Tomate dice Si alguien lanza una molotov en el aire y le disparas, explota, se derrama o ¿qué pasa? Así que bueno, como ustedes sabrán la mayoría, cuando nosotros lanzamos un C4 o algo al aire, lo podemos explotar si tenemos muy buen tino, como ahí pudieron ver ahorita. Pero en cambio, si lanzamos una granada, esta no explota. Esto es algo que me despertó la curiosidad y vean cómo ahí exactamente le pegué. Y aquí ya nada más va a explotar, pero por el tiempo, ojo, no se dejen a llevar, aquí yo no la exploté, simplemente explota por el tiempo que pasa la granada en el aire. Sabemos que las granadas tienen un tiempo como de 6 segundos, 7 segundos para que explote, y como pueden ver ahí en la otra, también explotó en el aire. Solamente quería ahí decirlo porque explotó en la pasada. Y ahora con un molotov va a ser bastante, bastante difícil, pero creo que vamos a poder conseguir algún tiro específico. Así que como pueden ver ahí, al primero no conseguimos nada, aquí vamos a tratar de que en el segundo con la Minigun hacerlo. Y aquí sí, de hecho, lo voy a poner en cámara lenta porque vean la trayectoria de la molotov. Veanla, veanla, veanla. Y no sé si ya se dieron cuenta ustedes, pero la estamos alejando, Joaquín. Esta no explota como el C4, pero lo estamos alejando. Tampoco es como la granada, que no explotó, pero sí la alejamos. No sé si se dieron cuenta, pero vean cómo ahí está la trayectoria normal de una que no pasa absolutamente nada. Y ahorita vean aquí con cámara lenta y con zoom la que sí logramos alejar. Chéquense cómo ahí en medio iba volando y aquí simplemente la estamos alejando cada vez más. Y en un momento se va a perder ese puntito. Ahí se perdió. Ahí ya se perdió el puntito naranja y ya nunca supimos dónde quedó. Así que eso es lo que pasa cuando necesitamos hacer esto con una granada, con una bomba de molotov, perdón. Pero ahora Cevitapu decía, si subes un auto al tren, regresa. Like para que también lo vean. Y me despertó la curiosidad. Así que aquí estamos en GTA Online. ¿Y qué pasa si nosotros guardamos nuestro auto en el tren? No sé para qué lo haríamos, ¿verdad? Pero pues despertó la curiosidad. Y vean cómo aquí, pausando la cámara, vemos cómo mi auto no está bien puesto, lamentablemente. Era muy difícil hacer esto con el cargo Bob, pero mi auto no estaba bien puesto. Así que lo único que vamos a hacer es que yo me voy a retirar de aquí. Voy a esperar a que se aleje mi tren. Y voy a ver en el mapa por dónde va. Así que vamos a ponerme en pausa y vamos a ver que mi coche está... De hecho, no se está moviendo el icono del coche, Joaquín. No se está moviendo el icono del coche que está pasando aquí. Así que me voy a dirigir aquí donde está el icono del coche. Como pueden ver, simplemente estaba ahí tirado. Así que lo volví a hacer. Traté de que esta vez sí entrara ahí perfectamente. Se ve en la imagen como el futo está entrando perfectamente en la parte del tren. Y que creemos que esta vez no va a pasar nada. Que se caiga o no sé. En serio no sé qué fue lo que pudo haber pasado para que mi coche se cayera de ese tren. Así que bueno, aquí está el futo. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Bueno, aquí vean, me pegué sin querer para ir al futo. Voy a esperar a que mi tren se aleje. Y vean como aquí sí, en el Minimbapa, se ve como se va alejando. Ahí se va alejando y se para de la nada. Ya se para. Y yo dije, ¿qué? ¿Por qué se está parando esto? Así que volvemos a ir. Pero ojo con lo que va a pasar aquí. Cuando estoy yendo hacia allá, chequen que el tren que ahora regresa, trae mi coche. Y vean, inclusive lo desprende completamente como si hubiera demasiada presión. Y por la velocidad de la... No sé bien qué pasa, pero vean como aquí. Ahí venía mi coche en el tren de regreso. Y descomprime el auto completamente. Y es bastante, bastante raro lo que aquí pasa. Porque en mi coche iba en un tren que era de ida, por así decirlo. Y de repente lo encuentran en el tren que venía de regreso. Y si se dan cuenta, vean que destruido está el coche. Está bastante, bastante tocado. Pero algo que me despertó la curiosidad. Y que obviamente este mito va a ser falso. Porque no te lo regresan y se va a ir. Es por qué estaba en un tren diferente. Y por qué se descomprimió de la nada. Pero bueno. Jorge Sánchez decía. Si un amigo saca su coche del garage al mismo tiempo que tú metes el tuyo. Chocan. ¿O qué pasa? Así que aquí jugando con GTA y sus bugs. Parece que lo hizo Boogisoft. Ah, qué cagadores también, ¿no? Con tantas actualizaciones que han metido y eso. Ya no se ven las cinemáticas de cuando un coche va saliendo o cuando un coche va entrando. Si se dieron cuenta. Nada más se ve la cinemática de cuando salió ahí. Pum. Apareció. Y esta cinemática que están viendo ustedes. Que nos metemos y se abre la reja. Antes sí se veía, Joaquín. Antes sí se veía. Pero ahora ya no se ve nada. Por tratar de controlar glitches de dinero y todo eso. Y si se dan cuenta cuando salimos. Simplemente te saca o del lado derecho. Para evitar colisiones o coches. O del lado izquierdo. Ahorita lo van a ver de nuevo. Como estábamos en el garaje. Y cuando salgo exactamente. Mi amigo ya está en el lugar donde yo salí hace unos momentos. Y yo salí donde al principio vieron que el coche de mi amigo salía. Así que aquí lo que pasa es que ya estas cinemáticas se han quitado en GTA Online. Para cubrir los glitches de dinero. Y el mito va a ser falso. Pero bueno. Llegando a uno de los mitos más interesantes de esta semana. Y el que más me gustó a mí hacer. Es de Diego Magaña. Y dice. Mito perrón. Si te subes a un taxi sin dinero. Que hace el conductor. Así que bueno. Lo que estaba haciendo al principio en la tienda de armas. Era comprar armas para quedarme un poco sin dinero. Y tenía como 20 dólares. Así que después pedí un viaje hasta el otro lado de la ciudad. Y si se dan cuenta cuando me saca. Me saca con estrellas. Y yo dije. ¡Oh! Joaquín. ¿Por qué no me dejas? Yo pensé que no me iba a dejar el viaje o algo. Que me lo iba a rechazar. Pero si te deja. Pero exactamente te bajas del taxi. Te van a poner estrellas. Así que aquí como pueden ver. Ya conseguí tener nada de dinero en la bancarrota por un Sprite. Preferí comprarme un Sprite que tener dinero. Así que una vez que estamos aquí. Cuando pido el taxi. El taxi me dice que sí. Que sí va. O sea. El juego todavía no reconoce que no tengo nada de dinero. Inclusive cuando me voy a subir al taxi. Me deja subirme al taxi. Y yo pensé que aquí me iba a salir un mensaje. Como de no tienes suficiente dinero para tener un taxi. Y ojo lo que dice aquí. Aquí ya cuando nos bajamos. Dice. Esto no es una caridad amigo. Y exactamente nos bajemos del taxi. La policía va a querer venir por nosotros. Por estafar al pobre Joaquín ahí con su taxi. Pero bueno. Eso fue lo que pasó. Y ahora en el mito con más likes. Era de Hans Chávez Rivera. ¿Qué pasa si un amigo está tomando cerveza. Y tú le disparas a la botella que toma? La botella explota. O será igual que el Nokia. Dejete a 5 con 67 likes. Así que muy buen mito. Vamos a ver qué pasa con esta botella. Aquí mi amigo la está tomando. Y de hecho. Chécate cómo hace para arriba unos efectos. Y eso. Pero le disparamos el primero. No pasa nada. Le disparamos el segundo. Y al parecer Joaquín. Inclusive ahí cuando estaba. En la mera boquita. Es un Nokia. Porque cuando ya deja este de tener la cerveza en su cara. Si te das cuenta. Lo matamos facilísimo. E igual con la pistola perforante. Chécate aquí al principio. Cómo no pasa nada. Pero justamente nos movamos tantito. De la cerveza super Nokia. Vamos a matar a mi amigo. Así que este mito va a ser falso. Y al igual que en los celulares. Estas cervezas van a ser indestructibles. E indispensables para la vida de los personajes online. Pero bueno gente. Espero les haya gustado este episodio de mitos y mentiras. Muchas gracias por apoyar la serie en serio. Creo que nunca lo digo bien. Así que en este episodio lo voy a decir ahora. Muchas gracias por apoyar la serie. En los últimos tres capítulos hay más de 100 vistas. Y en el episodio de Venice hay más de 400 mil. En el pasado de la selfie de la muerte ya casi llegamos a 200 mil. Y esta vez espero que sea lo mismo. Y lleguemos a una cantidad muy buena como 200 mil vistas para este video. Muchas gracias por apoyar el video. Por dejar su like. Por verlo. Y por compartirlo con sus amigos. Para que vean que pasa con las cervezas indestructibles. Y así se haga más grande la comunidad de mitos y mentiras. Recuerden suscribirse para no perderse más de esta serie. Yo soy Talent y nos vemos en el siguiente video.